La otra estructura, la otra víscera del cuello es la laringe, órgano de la fonación, de función sumamente importante, órgano de la respiración, por el pasaje del aire hacia la tráquea. Su conformación anatómica, formado por cartílagos pares e impares, nueve cartílagos. Estos cartílagos van a estar articulados. Estos cartílagos van a estar unidos por membranas y por ligamentos. Y van a ver músculos extrínsecos que vienen de otro lado, hacia la laringe. Y músculos intrínsecos que se originan en el propio cartílago de esta laringe. Van a tener una mucosa laringe, sus elementos vasculonerviosos que lo iremos viendo de esta manera. Doctores, los cartílagos de la laringe son pares e impares y esto ya lo preguntaron en el residentado. ¿Qué decía la pregunta del residentado? ¿Cuál de estos es un cartílago impar? Y la respuesta era el cricoides. Pues aquí tienen al cartílago tiroideo. Todo esto es el cartílago tiroideo. Luego, el cricoides y la epiglotis. Son los impares. Y los pares van a ser de color verde los aritenoides. En el vértice del aritenoide, los corniculados y los cuneiformes. Pregunta de examen. Ya en cartílagos impares ya sucedió en el examen. ¿Cuál era impar crico tiroideo? Pero de los pares, lo que les debo de decir es, como pregunta, ¿cuáles son los cartílagos más importantes desde el punto de vista funcional en la laringe? La respuesta son los aritenoides. Son los aritenoides. ¿Por qué? Porque en los aritenoides se inserta la mayoría de los músculos intrínsecos de la laringe para mover las cuerdas vocales. Y a través de sus dos articulaciones, permiten gran movimiento a las cuerdas vocales. Los aritenoides. Esa es la pregunta para el aritenoides. ¿Por qué está en rojo el cuneiforme? Porque de alguna manera, yo dije que estos cartílagos se unen, se articulan. Los cuneiformes no se relacionan con ningún otro cartílago. No tienen relación con ningún otro cartílago. Porque ¿dónde se van a encontrar los cuneiformes? Cuneiformes en la membrana aritenoepiglótica. Aritenoepiglótica. Fuera de toda otra relación de los cartílagos. Porque la pregunta que yo pondría sería, ¿cuál de estos cartílagos de la laringe no se articula con los demás, no se relaciona con los demás? Los cuneiformes. Los cuneiformes. ¿Cuáles son las articulaciones de la laringe? La articulación cricotiroidea. Este es el cricoides. Y esto de acá es parte del cartílago tiroideo. Las astas inferiores. Entre astas inferiores y la cara anterior del cricoides, es la articulación cricotiroidea, que es una articulación que no tiene mayor movimiento, pero es una sinovial, artrodia o plana. Y la otra articulación que es la más importante es la cricoaritenoidea. Esta es la cara posterior del cricoides, la lámina del cricoides, y esta es la base del aritenoides. Y esta es la articulación cricoaritenoidea. Cricoides y aritenoides. Aritenoides, articulación cricoaritenoidea. Es una articulación, pregunta de examen, encaje recíproco o silla de montar, y es la más importante. Es la articulación más importante entre los cartílagos de la laringe. Encaje recíproco o silla de montar. Esta es la que va a permitir que las cuerdas vocales se movilicen en gran medida. Movilizadas por los músculos que lo vamos a ver en su momento. Bien. Esta es la articulación entonces cricoaritenoidea. Esta de acá. Decía, ¿por qué los aritenoides funcionalmente son los más importantes? Porque se van a insertar, miren, la cantidad de músculos que van a mover las cuerdas vocales, músculos intrínsecos, que se van a insertar en una parte del aritenoides que se llama la apófisis muscular. O el proceso muscular del aritenoides. Miren, el músculo cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral, el aritenoideo, el tiroaritenoideo, cuatro músculos, que son los que van a permitir que las cuerdas vocales se muevan, se movilicen. Por eso es importante desde el punto de vista funcional, los aritenoides. Ahí está el cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo lateral, el cricoaritenoideo posterior, el aritenoideo o interaritenoideo, y el tiroaritenoideo. Este va a ser el tiroaritenoideo. Membranas de la laringe. Esto es el borde superior del cartílago tiroideo, y este es el helioides. Entonces, la membrana que une el borde superior del cartílago tiroideo con helioides es la membrana tiroioidea. Esta membrana tiroioidea se caracteriza porque va a ser penetrada o perforada por el nervio laringeo superior, rama interna, la rama interna, la arteria y la vena laringea superior. Ahí está. La arteria laringea superior de la tiroidea superior y la vena laringea superior. Ahí están cruzando la membrana tiroioidea. ¿Qué les van a preguntar? Posiblemente. ¿Qué estructuras cruzan la membrana tiroioidea? Cruzan la vena arteria laringea superior y el nervio laringeo superior, pero la rama interna. Esa es lo relevante. Además, la membrana cricotiroidea. Este es el borde inferior del cartílago tiroideo y este es el borde superior del cricoides. No sé si encontraré una mejor vista. Acá está. Miren, esta es la membrana crico-tiroidea. Entre el borde inferior del cartílago tiroideo y el borde superior de el cricoides. Ahí está la membrana crico-tiroidea. ¿Cuál es lo relevante de esto? ¿Por qué es relevante? Porque es el lugar donde se realiza la crico-tiroidotomía. Esa persona que se quedó en la calle, en un restaurante, en otro lugar que no sea un hospital, que se atragantó, se atoró con un pedazo de carne, se tira al suelo, uno puede hacer la maniobra para poder eliminar, pero si no se logra y hay alguien que sabe que es como hacer una crico-tiroidotomía, o estando ya en el centro hospitalario. Doctores, si ustedes están entrenados y palpan la laringe, fácilmente determinan cuál es el cartílago tiroideo y cricoides. Y el espacio se palpa en una persona delgada, sobre todo, se palpa el espacio crico-tiroideo. Punzar, punzar y acceder a la vía aérea es lo que le puede salvar la vida al hacer una crico-tiroidotomía. ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde se realiza la crico-tiroidotomía en la membrana crico-tiroidea? En la membrana crico-tiroidea. Bien. Y la otra membrana es la aritenoepiglótica. Es decir, si ustedes leen los nombres como que se pueden marear o decir qué feo el nombre o qué difícil el nombre. Doctores, simplemente es la unión de dos cartílagos entre el aritenoides y la epiglotis. Tiroioidea entre el cartílago tiroideo y elioides. Cricotiroidea entre el cricoides y el cartílago tiroideo. Y esta es la membrana aritenoepiglótica. Esta de acá. Entre la epiglotis y el aritenoides. Esta membrana aritenoepiglótica las une. Y esta membrana aritenoepiglótica va a formar parte del aditus laringeo. Desde ya les digo que el aditus laringeo es el orificio superior de la laringe. Este de acá. Determinado por el borde libre de la epiglotis, la membrana aritenoepiglótica y la rímula. Este es el orificio. Cuando el anestesiólogo va a intubar al paciente y va a pasar el tubo endotraqueal, lo primero que tiene que pasar es por la laringe. Y el tubo endotraqueal para entrar al laringe, lo primero que tiene que pasar es por el aditus laringeo. Es la puerta de entrada a la laringe. Después cruzará las cuerdas vocales y llegará la tráquea. Aditus laringeo. Importancia. Orificio superior de la laringe. ¿Ok? Bien. La epiglotis. ¿Qué bondades importantes debemos sacar de la epiglotis? Ok. La epiglotis, el borde libre, delimita al aditus laringeo. ¿Junto con quién? Con la membrana aritenoepiglótica. Aditus. La epiglotis guarda relación muy importante con la base de la lengua. Esta es la epiglotis. se une a la base de la lengua a través de tres membranas o ligamentos que se llaman gloso epiglótico medio, gloso epiglóticos laterales, gloso, gloso, epiglótico, de la lengua a la epiglotis, cara anterior, formando las llamadas valléculas. Las valléculas. ¿Dónde están las valléculas? Entre la cara anterior de la epiglotis y la base de la lengua. Ustedes dirán ¿y para qué quiero saber de la epiglotis? Perdón, de las valléculas. Es que acá se percibe el gusto y este gusto es recogido por el vago, por el nervio laríngeo superior del vago. El gusto está recogido por el facial, dos tercios anteriores de la lengua, tercio posterior el gloso faríngeo y el vago de las valléculas. No se olviden, valléculas, gusto por el vago, por el vago. ¿Dónde están las valléculas entre la cara anterior de la epiglotis y la base de la lengua? ¿Qué se percibe en las valléculas? El gusto. ¿Quién lo recoge? El vago. Información muy concreta, doctores. Información muy concreta. Justamente esas son las membranas glosoepiglóticas laterales y la media en la determinación de las valléculas. De las valléculas. Cuando el anestesiólogo va a hacer la intubación endotraqueal como parte de la anestesia general, el laringoscopio que tiene esta forma de una L. La forma de una L. Esto va a ir aquí atrás. Va a hacer la maniobra de jalar hacia adelante y hacia arriba para que la lengua se venga para adelante y así pueda verse la epiglotis. Si el anestesiólogo ve la epiglotis ya es feliz. Si no ve la epiglotis va a estar en serios problemas para intubar. Viendo la epiglotis va a ver el orificio superior de la laringe que es el aditularingio y va a poder ingresar de esta manera bajo visión directa el tubo endotraqueal a la tráquea. porque detrás de esto solamente está el esófago y muchas veces el tubo endotraqueal se va al esófago y uno tiene que percatarse rápidamente de que ese tubo no está en la tráquea. Uno ve el monitor está en hipoxia no en hipercapnia la sangre está oscura y uno tiene que como cirujano darse cuenta rápido porque pasados los minutos la hipoxia cerebral va a traer serios problemas si ni el anestesiólogo se dio cuenta y el cirujano tampoco ya saben lo que va a pasar con la hipoxia cerebral. Ok. músculos de la laringe intrínsecos extrínsecos los extrínsecos extrínsecos vienen de otro lado de otro lugar pero que si terminan en algún cartílago de la laringe en algún cartílago por ejemplo del esternón externo al cartílago tiroideo externo tiroideo este es infrayoideo tiroideo del cartílago tiroideo alioides es infrayoideo y el constrictor inferior de la faringe que va a terminar en el cartílago tiroideo y en el cricoides extrínseco de la laringe en el banco de preguntas hay una de esas donde la respuesta es el constrictor inferior de la faringe y miren los intrínsecos van a ir de un cartílago de la de este de esta laringe a otro cartílago por ejemplo crico tiroideo del cricoides al cartílago tiroideo y vamos viendo estos músculos van a dividirse en aquellos que van a mover las cuerdas vocales y modificar la glotis cuáles cuáles van a mover porque hay otras que no van a mover las cuerdas vocales no todos los músculos intrínsecos de la laringe son para mover las cuerdas vocales y para mover las cuerdas vocales el crico tiroideo crico aritenoideo posterior y laterales el aritenoideo transverso el tiro aritenoideo y el músculo vocal van a mover las cuerdas vocales y otros que más bien van a modificar el aditus laringeo porque porque van a modificar porque usted está masticando una galleta o la comida ya terminó de masticar y ahora va a deglutir y toma el líquido porque no se va a la vía aérea porque estos músculos cerrarán el aditus laringeo para que la comida cuando pase no vaya a la vía aérea pase al esófago y este aditus se va a cerrar por la acción de los músculos aritenoideo oblicuo aritenoepiglótico y tiro aritenoideo estos van a modificar van a cerrar el aditus si usted está desconcentrado degluti y respira se va a atorar puede aspirarse o sea que mientras deglutimos la respiración se para porque el aditus está cerrado no puede estar abierto ok el músculo cricotiroideo este de acá el músculo crico cricoides al cartílago tiroideo de el cricoides ahí está del cricoides al cartílago tiroideo ahí está este por favor bien claro es el único músculo que se encuentra en la parte anterior de la laringe todos los demás están en la parte posterior no lo no se están ocultos por decir así este que está acá delante es el único de posición anterior el único de posición anterior es el único el único inervado por el nervio laringeo superior pero la rama externa todos los demás por el recurrente esta es la excepción y este es el único que va a continuar su función ante una parálisis del nervio recurrente ¿por qué? porque este está inervado por el laringeo superior no por el recurrente ejemplo ¿no? me están operando del óvulo tiroideo derecho me cortaron el recurrente derecho ¿cómo queda mi cuerda vocal derecha? paralizada ¿qué significa paralizado? está tensa y aducida porque la acción del crico tiroideo es tensar las cuerdas vocales y aduce las cuerdas vocales tensor aductor de la cuerda vocal y secundariamente cierra la glotis entonces mi cuerda vocal derecha paralizada estará tensa y aducida paralizada aducida y me va a cerrar la glotis parcialmente por eso que yo voy a tener dificultad para respirar la disponía o la afonía es el único músculo que continúa su función en la parálisis del nervio recurrente ¿cómo queda la cuerda vocal de la zona lesionada? del lado lesionado tensa y aducida está paralizada así ¿de qué manera? tensa y aducida el único está que es anterior el único inervado por el laringio superior externo el único que continúa su función ante una parálisis del recurrente entonces ahí está la función tensa la cuerda vocal y aduce la cuerda vocal y si aduce la cuerda vocal cierra la glotis cierra la glotis y ahí está su inervación es de la rama externa del laringio superior la rama externa bien crico aritenoideo posterior crico del cricoides al aritenoides en la cara posterior lo voy a remarcar a este músculo para que lo vean bien crico aritenoideo este es el aritenoides este es el aritenoides y este es el cricoides entonces va del cricoides al aritenoides al apófisis muscular crico aritenoideo posterior es el único abductor o separador de las cuerdas vocales no hay otro es el único separador abductor de las cuerdas vocales por lo tanto abre la glotis es el responsable de que el aire pase a la tráquea porque si los músculos crico aritenoideos posteriores no funcionaran la glotis cerrada por donde va a pasar el aire a la tráquea no podría pasar ok único abductor de la cuerda vocal separador de la cuerda vocal crico aritenoideo lateral del cricoides al aritenoides pero en la zona lateral este es antagónico en relación al crico aritenoideo posterior mientras el crico aritenoideo posterior era abductor separador este es aductor de la cuerda vocal o sea cierra la glotis alguien me pregunta doctor ramírez también en edema de glotis claro lo que pasa que el origen es diferente me pregunta que pasa con el edema de glotis en esos edemas angioneuróticos o en esas reacciones alérgicas severas donde hay edema hay un trastorno y se produce edema palpebral edema de las cuerdas vocales y se al edematizarse las cuerdas vocales se cierra la glotis por eso que si ustedes han tenido algún paciente que le han puesto el medicamento y el paciente dice doctor me está empezando a picar el cuerpo ya se empieza a desesperar me están saliendo ronchas doctor ya no puedo respirar bien no sé qué pasa pero ya no respiro bien siento dificultad para que pase el aire edema de las cuerdas vocales no de la glotis porque la glotis es un espacio la glotis es el espacio entre ambas cuerdas vocales inferiores lo que se dematiza es la cuerda vocal que al hincharse ya no hay glotis no hay espacio entonces el paciente está un serio problema bueno tienen que recurrir al tratamiento de corticoide de adrenalina lo que tengan que hacer para neutralizar esta gran reacción inmunológica y disminuir el edema disminuir el edema entonces no no tiene que ver directamente con la inervación sino con el proceso del trastorno inflamatorio ok el cricoaritenoideo lateral en la bibliografía le llaman el músculo de la fonación por la aducción que hace el músculo aritenoideo miren si aquí está un aritenoides y aquí está el otro aritenoides aritenoides y aritenoides el músculo que va de un aritenoides a otro se llama aritenoideo o inter aritenoideo otros le llaman aritenoideo aritenoideo de manera transversal que es el grueso y de manera oblicua aquí ustedes tienen aún aritenoides se ve creo que voy a cambiar de color este es un aritenoides y este es otro aritenoides y entonces el músculo que va de un aritenoides a otro de manera transversal y de manera oblicua entonces este músculo aritenoideo transverso pregunta de examen muchachos pregunta de examen es el principal aductor de las cuerdas vocales el crico aritenoideo lateral es aductor sí pero no es el principal el principal es el aritenoideo transverso y si junta las cuerdas vocales aduce como consecuencia va a cerrar la glotis de hecho va a cerrar la glotis y el aritenoideo oblicuo miren va a prolongar sus fibras musculares para la membrana aritenoepiglótica y formará luego el músculo aritenoepiglótico y este músculo aritenoepiglótico que está en la membrana aritenoepiglótica recuerden que aquí está el aditus laringio que es lo que debe de ocluirse o cerrarse mientras uno deglute la comida y ese músculo aritenoepiglótico al contraerse reduce el aditus para que la epiglotis tape este orificio y así pueda pasar la comida al esófago entonces cumple una función importante en la respiración y en la deglución ese es el fascículo oblicuo que se extiende que se extiende hacia la membrana aritenoepiglótica y ese es el músculo aritenoepiglótico ahora dentro de la membrana aritenoepiglótica el músculo tiro aritenoideo ya el músculo tiro aritenoideo este de acá tiro aritenoideo este músculo lo que va a hacer relajar los ligamentos vocales y es antagónico al cricotiroideo relaja o sea el cricotiroideo tensa las cuerdas vocales el tiro y tenoideo relaja las cuerdas vocales y el músculo vocal este va a ser el músculo vocal en relación con la cuerda vocal inferior está a nivel de la cuerda vocal inferior si algo tendrían que preguntarle acá cuál es el músculo relacionado a la cuerda vocal inferior el músculo vocal que es el músculo del canto pregunta de examen músculo vocal bueno estos son los extrínsecos que ya hemos hablado el esterno yoideo el esterno tiroideo y el constrictor inferior de la faringe el constrictor inferior termina en la en el cartílago tiroideo y en el cricoides ahí termina a través de dos fascículos musculares el tiro faringeo y el crico faringeo miren lo voy a pintar de otro color para que se vea muy claro este es el constrictor inferior de la faringe este de acá constrictor inferior como termina en el fascículo tiro faringeo y este transversal que es el crico faringeo este músculo crico faringeo doctores este crico faringeo es el esfínter esofágico superior este crico faringeo inicia al esófago músculo estriado y junto y junto con el tiro faringeo junto con el tiro faringeo van a formar lo que se llama este esta deicencia de Kilian que lo mencionaré en otro momento el aditus laringeo ya hablé algo del aditus laringeo el aditus laringeo es este espacio borde superior de la epiglotis membrana aritenoepiglótica y la rímula que es la rímula el espacio entre los dos aritenoides esta es la rímula esos son los límites rímula y el aditus que es el seno piriforme el seno piriforme o receso también llamado receso piriforme es el espacio entre la laringe y la faringe aquí está la membrana esto va a ser el receso piriforme o seno piriforme si uno ve la endolaringe ya ve por dentro a la laringe que vamos a encontrar al vestíbulo laringeo miren comenzamos por acá reconocimiento primero de la cuerda vocal superior o falsa y la cuerda vocal inferior o verdadera el vestíbulo laringeo está debajo del aditus hasta la cuerda vocal superior todo este espacio es el vestíbulo laringeo entre el aditus laringeo y la cuerda vocal superior o falsa estas cuerdas vocales superiores o falsas van a tener a este ligamento tiro aritenoideo superior o pliegue vestibular lo voy a poner de negro mejor este ligamento tiro aritenoideo superior o vestibular que es el pliegue vestibular y las cuerdas vocales inferiores o verdaderas o verdaderas van a tener también al ligamento tiro aritenoideo inferior o vocal por dentro de esta cuerda vocal inferior cuando uno corta la mucosa encontraremos al ligamento vocal que es el tiro aritenoideo inferior y el músculo vocal que está acá el músculo vocal este es el pliegue vocal el superior es el pliegue vestibular el inferior es el pliegue vocal pregunta de examen de residentado ya sucedió ya lo hicieron saben que preguntaron cuál era el límite inferior del ventrículo laringeo pregunta de examen de residentado cuál es el límite inferior del ventrículo laringeo si si esta es una cuerda vocal superior y esta es la inferior todo esto es el ventrículo laringeo quién es el límite inferior la cuerda vocal inferior o verdadera pregunta de examen ya realizado pero voy a que miren lo que le están preguntando no le vayan a preguntar entre quienes se encuentra el vestíbulo laringeo o el seno piriforme o la vallécula esos nombres por favor subrayenlo vallécula aditus seno piriforme ventrículo laringeo vestíbulo laringeo lo tienen que tener muy claro ahí está la cuerda vocal superior con el ligamento tiro alitenoideo superior o vestibular el nombre de la cuerda vocal superior o falsa también se llama pliegue vestibular y esa es la cuerda vocal inferior o verdadera que es el pliegue vocal con teniendo también por dentro al ligamento tiro alitenoideo inferior y al músculo vocal músculo del canto bien esa esa es entonces miren las cuerdas vocales inferiores no las cuerdas vocales inferiores determinan este espacio que se llama la glotis esta es la glotis el espacio es la glotis esta es la cuerda vocal verdadera cuerda vocal verdadera la irrigación que arterias tiene la laringe la laringe superior que es rama de la tiroidea superior esta de acá la cricotiroidea de la tiroidea superior también esa es la tiroidea superior esa es la laringea superior y la cricotiroidea y la laringea o posterior que es de la tiroidea inferior que la tenemos hacia acá tiroidea inferior entonces entre las dos arterias laringea superior e inferior también hay una anastomosis arterial el drenaje venoso de la laringe irán a la vena tiroidea superior a la yugular interna la vena cricotiroidea a la tiroidea superior o tiroidea media a la yugular interna y la vena laringea o tiroidea a la tiroidea inferior a los troncos venosos brachiocefálicos la vena laringea superior no la la vena que va a ir hacia la tiroidea superior tiroidea media inervación de la laringe la motora la motora el nervio laringeo superior la rama externa es para el cricotiroideo el único y el laringeo o recurrente inerva a todo el resto de los músculos intrínsecos de la laringe exceptuemos nada más al cricotiroideo que es por el laringeo superior y cualquier otro por el recurrente es el principal nervio de la laringe y de la parte sensitiva también los dos laringios siempre el inferior o recurrente ambos laringios son mixtos porque tienen componente sensitivo para la mucosa laringea que cosa es el asa de galeno el asa de galeno es la unión miren aquí está el recurrente que se une con el nervio laringeo superior la rama interna y esta es la rama interna se une con el recurrente este es el asa de galeno unión de qué nervios laringeo superior interno con el recurrente pero no 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 Gracias.